Ay, mi reina, ese sector del norte es chiquilla Ay, ay, ay Ya no la sabía, desde un inicio presente Y no jalaría, ya me la solía Tan roja es tu red flag que hasta sangre tenía Y pa' mi mala suerte Aún sabiendo la situación Llegué a quererte Pues no sabía Que a ti a veces la tuerca se te botaría Esta noche se antoja andar de mala copa Y ponerme bien necio Y cantar con desprecio Que me digan Bájale al desmadre Y mi dedo de en medio les hable Esta noche se antoja gastar la quincena En un par de perras, de perras botellas Ya mejor que Diosito me lleve Pero que me lleve A donde ya se encuentre Y que suena el mariachi Ay, ay Esta noche se antoja andar de mala copa Y ponerme bien necio Y cantar con desprecio Que me digan Bájale al desmadre Y mi dedo de en medio les hable Esta noche se antoja gastar la quincena En un par de perras, de perras botellas Ya mejor que Diosito me lleve Pero que me lleve A donde ya se encuentre Y me lleve